¡No hay que dejar de alentar, callados vamos a ganar! ¡Vimos todos y los unidos por estos colores! ¡Que se creen de un ciudadano que todos los colores! ¡No hay que dejar de alentar, callados vamos a ganar! ¡No hay que dejar de alentar, callados vamos a ganar! ¡Vimos todos y los unidos por estos colores!